Buenas noches, Rancho Aigabe. Buenas noches a todos. Aquí está el show musical para todos ustedes. El Sacherito de Dios es el lindo San Mugay. Buenas noches a todos. ¡Damos comienzo al show musical para todos ustedes! ¡Vaya limpe y su maceta! ¡Vaya limpe y su maceta! ¡Vaya limpe y su maceta! Vaya limpe y su maceta! ¡Vaya limpe y su maceta! ¡Ay, no llamo nomás! ¡Tú te dejamos una vez! ¡Ay, gente, no llenamos todos ustedes! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por los aplausos, querida experta linda. para todos ustedes hoy aquí el 8 de febrero en el Rancho Mainable el Sacherito de Dios y su conjunto vamos a presentar al conjunto a ver, ritmo de chacarera Santiago Testeros a su presente un aplauso para él además lo fueron hincha de boca por supuesto aquí les habla el glosa bajo de animación Santiago Corvalán el hincha de boca soy para ustedes un recorrido de la provincia de Buenos Aires para todos ustedes zona norte, zona sur estado, ayanda, chamameciena buen trabajo sobre el acordeón el Sacherito de Dios el Sacherito de Dios vamos a continuar con el show así en Carvalera el Sacherito de Dios el Sacherito de Dios ¡Gracias! 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 El viento sobra fuego 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 Grupo Chiquita, Grupo Chiquita Muchísimas gracias por los aplausos mi vida es bienvenida para todos ustedes el Sanchetica de Dios y su conjunto hoy aquí, 8 de febrero cuantos amigos aquí es aquí en el rancho de Gable este abrazo público para todos ustedes el show del Sancherica bueno, querida gente linda nos estamos yendo muchas gracias a los organizadores a los del rancho a la amiga del agricultor a toda la gente del sonido muchísimas gracias fuerte aplauso para los sonidistas si no no hacemos nada, no se creo muchas gracias nos estamos yendo que era el sábado que hay los hinchas de Boca a ver el sábado que nos hiciste de River vamos a hacer el sábado que hay los chama a ver nos estamos yendo hasta el próximo 8 el Sancherica de Dios donde está el público acá como vas que es el sábado que hay los hinchas de Boca y el sábado que hay los hinchas de Boca ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Vamos, nos vamos! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Esto fue el show del Sacherito de Dios! ¡Fuerte, fuerte un aplauso para el Sacherito de Dios!